Escucha y te diré la gran historia de un amor muy muy fiel De un hombre que a la muerte él venció con fe Para sacarme del pecado y del error Él me salvó El glorioso es sentir su gracia sobre mi alma a reposar Y que mis pasos ahora él guiando paz Que mi oración hasta su trono llegará Con devoción Tesor y compadre 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 Hoy para mí Tesor y compadre Es mi Señor Jesús Nada en el mundo hay como sol Nos brindará Felicidad 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 Levántame Quiero vivir Quiero vivir Hoy para ti Quiero vivir Hoy para ti Ay, qué lindo cantarle al Señor A su nombre Gloria a Dios Bien amados Bien amados Bien amados Bien amados Amados Amados